Intenta volver a de chacas, vale, perfecto ¡Hola! Tanto Geri como de chacas Bienvenidos Primer combate de la segunda fase Primer combate de cuartos De esta primera de Itokap ¿Cómo habéis visto el resto de partidas? ¿Que vosotros habéis jugado los primeros? Y no sé, si tenéis miedo De lo que os podéis encontrar más adelante Si estáis preparados, etc Si da igual lo preparados que estéis Porque luego no te robas el buffo de 3, etc, etc Habrá que ver Sin más, lo que surge Pero bueno, cualquiera de los dos que me comparta pantalla Vosotros decidís ¿Quién comparte tú o yo? Compárteme tú, chacas Que me acuerdo que me has compartido tú antes O sea que... y ya estaría No sé si Geri también me haya compartido él Creo que sí, no lo sé Pero bueno, sin más, me comparte chacas y ya está Vamos para allá Perfecto, damos un segundito Nos muevemos para torneo Eh, 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 un segundo No le dije a buscar partida, por favor Vamos a torneo A pantalla Y voy a moverlo un poquito Un poquito Un poquito Estos pequeños retoques Hay que hacerlos prácticamente siempre Y ya estaría Eh, de nuevo Muchas gracias a todos Muchas gracias Enhorabuena a los dos por pasar a cuartos Y... Primera partidita Mucha suerte a los dos, guapetones Te lo guillo Suerte Vale Jafedi, ¿cómo has visto la primera parte del torneo? ¿Cómo la has visto? Si no la has visto, no me digas nada Sería muerto F Jafedi Gary, ¿cómo has visto la primera parte del torneo? Bueno, ha estado bastante intensa, eh Ha estado muy guay Sí que has tenido que mucho... mucho Kimbra Sí De hecho, bastante Kimbra Es normal, es normal Pero... pero hemos visto equipos antineta Que es así lo... lo interesante, ¿no? De ver en los torneos Como la gente... ¿Cómo se desenvuelven estas personas En... en lo que es el PvP de habitual? Yo sigo diciendo que a mí Babisato me ha enamorado Que tiene a Gouzer Y ha decidido No, yo no quiero usar a Gouzer Yo quiero ir en contra de todo el mundo Pero bueno Primer partido de cuartos Gana Gary Es el enfrentamiento CC Que habían dicho, si no recuerdo mal No sé si se había dicho Junkie Que era la persona con más CC del torneo Si me lo podéis confirmar por el... Se me ha petado el audio No me oís No, ahora mismo no te oímos Intentar resetear por si acaso Pero bueno Eh... Supuestamente la persona con más CC del torneo Así que hay que tenerlo en cuenta Pero... vamos a ver Vamos a ver con lo que nos encontramos ahora ¿Cómo hemos empezado? De buffo de ban Y... ¿Qué ha sido eso? Mucho daño, ¿no? En King Ha sido una de plata Ha sido una de... Ha sido el snatch de plata O el... O el área de plata ¿No? Entiendo Ha optado por lo catrificar Vale Oh, 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 oh Bastante... Bastante inteligente Sabía que llevaba esa comida ¿Se acordaba de antes? Curioso Curioso Es el único que ha utilizado la comida en el torneo Curioso También es cierto que... Mmm... 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 Me gusta, me gusta, me gusta Me gustan los theorycrafting Ha jugado en consideración de lo que pensaba que iba a hacer Gary Y ha acertado O sea... Muy interesante Muy pero que muy interesante Y aquí ya nos encontramos con un par de ultimates Que van a caer directamente sobre un equipo Que sí se ha puesto los buffos Yo aquí sí que me lo había guardado 100% Se acaba de poner el buffo, ¿verdad? Aquí el buffo te lo tienes que guardar Tienes que tanquear esta ulti Ah, no, no Que no tiene ulti de Helbron Vale, vale Está bien tirado Está bien tirado Disculpadme, soy imbécil No tiene ulti de Helbron No, ha progresado tener la ulti del King Bien tirado ese buffo, pues Muy bien tirado ese buffo, pues De hecho le ha venido como polla al culo Perdón Como... Perdón Como... Le ha venido muy bien Le ha venido muy bien Ya estaría Jafel, ¿y se te oye? Ya no Ah, ¿qué pasa? Ah, ya ha vuelto, ha vuelto Jafel, ¿y cómo estás? ¿Si me oyes o no? Se te oye, se te oye ¿Nos oyes? Sí Perfecto Te preguntaba que cómo has visto la primera parte del torneo ¿Qué te ha parecido? La verdad es que muy bien Sorprendente Mucho nivel La verdad es que bastante bien montado Porque, por ejemplo, pensaba que no ibais a enseñar todos los combates Sí, la verdad es que La forma de inscribirse Ya daba por hecho que la gente iba a tener que poder compartir pantalla Y sí La verdad es que han colaborado mucho Y todo perfecto Han currado muy bien Sobre todo, ya os digo La gente que se ha inscrito Chapo por ellos Os comía todo Y sobre todo también chapo a los mods Por preparar todo antes de cada ronda Que eso también está acelerando muchísimo Muchísimo el este Y no me estoy enterando que está pasando la partida Así que espero, Carri, que te hayas enterado tú Porque no sé qué ha pasado Creo que ha muerto alguien Le ha quitado todos los debufos Porque ha fusionado antes Adiós, Jafedi Y sin habilidades durante dos turnos Que se ha quedado el señor Ban Hostias, esa... Uf, uf Qué dolor ver esa... Ese mazo de... De Gery 100% Sin poder usarlo Sin poder usarlo Sin más Es increíble Jafedi, se te oye Vale, vale, sí Se te oye, no te preocupes No, no, no escucho Y tenemos aquí Mejorita de cartas Se plantea bufarse de tres No sabía qué hacer No sabía qué hacer Sí, se planea lanzarse el bufo De un 20% de estadísticas Le puede servir bastante bien Para aguantar Y además la Merlin Va a hacer que en los turnos siguientes No tengan ultimates Hace así Y en el turno siguiente Puede lanzar la... Las dos pelotas Ahora el problema es Y quitar tres... Cuidado, eh Que te niegan dos ultis Pero cuidado Posible bufo de Arturo Quita la Petri ¿Me oís, Jafedi? ¿No todo? Bien Te oímos, Jafedi Se te oye alto y claro ¿Verdad, gente? El software No, no hay tres estrellas de Arturo Pues esto puede ser muy determinante Para lo que pueda ocurrir ahora La verdad es que... Echaca se está jugando muy inteligentemente Y vamos a ver con lo que nos encontramos Tenemos ahora el quitar las ultis Con el Couser Que entiendo que va a ser lo prioritario O no O qué va a hacer Va a esperar Va a aguantar la Petri de tres Es un tryhard de este hombre, eh ¿Veis? Aquí en este tipo de cosas En las que yo reconozco que se me escapan Se me olvida este tipo de cosas De... Le he tirado Le he tirado Sí, pues cuidado Y... ¿A por quién va? ¿A por quién va? Vale, bien Ha tenido mucha suerte aquí, eh El target lo ha hecho bien, sí Porque podía haber ido perfectamente a por van Será la... La verdad es a ulti Será la IA relativamente inteligente En este tipo de sentidos En este tipo de aspectos De no le pego al de la Petri O algo así Tenemos aquí áreas de nuestro amigo José ¡Ay, qué chula la lanza! No la había visto También hay que decir que este señor va a... Nuestro amigo... Nuestro amigo... Nuestro amigo... Nuestro amigo que le iba hasta arriba, eh De skins Vale, ahora sí Ahora sí que viene la ulti para quitarlas Muy posiblemente se van Se vaya al pozo Y de hecho me atrevería a decir Que también va a caer El... El Arturo Uf, con el bufo no sé Pero bueno Es que el... Yo habría tarjetado 100% Arturo Porque yo creo que van con esta ulti more Van con esta ulti more Tarjeta a Arturo Con suerte Tarjeta a Arturo Le pega al del medio ¿Ves? Ahí está mal Ahí está mal Si llega a pegarle a Arturo Con estas dos habilidades Mata también al Arturo Lo cual habría sido perfecto Para... Para de chacas Igualmente, pues mira Aquí tienes una pequeña oportunidad Eh... Gery, darle la vuelta a la partida Ha robado bastantes cartas Eh... Luego, eh... También de chacas O sea que... Cuidado De hecho, tiene un perfect cube de 3 Una mejora de carta de 3 Una mejora de carta de 2 Mira, mira como la... Mira como la tarjeta Mírala, mira, mira Jajajaja Mira, mira, mira Acojonante, tú Está ya con la mira en los labios Sí, sí, está diciendo Quiero mejorar esta carta Quiero mejorar Porque va a morir el Helbrand Pero... La fuente de daño en sus... Mira como no ha perdido ni una carta Y le ha entrado la ulti La fuente de daño en su mano Pues a una buena Incluso mejor que hubiese perdido Alguna carta Porque le entraba la ulti de Merlin ¿Sabes? Sí Si hubiese perdido alguna carta Le entraba la ulti de Merlin Pero igualmente... Yo también suelo hacer eso Pero hay que tener en cuenta que... Es que no sé También yo he de decir que... Normalmente en PvP Pongo el piloto automático Y digo voy a hacer esto Y tal Y por norma general Se me olvida de todo lo demás Que está pasando Pero ojo, cuidado Tenemos aquí un buffo Que ha sido de 2 Si no me he fijado mal No pierde el escudo Ese escudo de 3 Es una auténtica Para la variedad Y se nos viene la ulti de Merlin Que yo creo que con algún daño más Vale, vale, vale No tira la ulti de Merlin Sigue guardando Muy inteligente Muy, muy, muy inteligente Muy inteligente sin duda Tenemos ese buffo de 1 Vale, no se han forseado las cartas Perfecto Tenemos ese buffo de 1 Ha ganado O sea, ha sido muy inteligente de Chakas Muy inteligente de Chakas Es que esto es lo que yo refería No soy capaz de ver estas jugadas Yo le habría tirado ulti instant Pero esto es mucho más safe Es mucho más inteligente Juegas más con el rival No sé Me parece increíble Me parece increíble Es igual que a mí, eh O sea Es que yo se supongo el piloto automático Y digo Tengo ulti y la tengo que tirar, ¿no? Que pierdo daño Pero esta jugada es esencialmente increíble ¿Cómo se participa? Aún no se puede Para el siguiente torneo Para este torneo ya está lleno, gente Javier, tú también estás en campeón 1, ¿verdad? Sí Soy el único pringado de esta llamada Que está en campeón 2 Me ha costado, eh Sí Hoy espero subir Para mañana recibir esas 60 gemitas Hoy lo intentaré ¿Pero que estás en 2? Estoy en 2 con 70 y algo puntos O sea que estoy cerquita Pero tengo que ganar Y eso todo depende un poco También es cierto que acabo de mejorar mi equipo Al 75 a full Hasta el momento no lo tenía Me faltan los supports y demás Pero sin más Aquí ya, por desgracia, para Gery Esto está visto para sentencia Ha jugado muy bien Muy bien de chakas Ha jugado muy bien de chakas Normal no sabe jugar Es cierto, eh Algo clave en este juego Y que a mí se me da fatal Es lo de la muerte súbita He perdido muchos combates Porque no controlo bien Cuando usas el ultimate En las fases finales del combate Si te digo la verdad No suelo llegar mucho A lo de muerte súbita Y no me he parado a pensar mucho Cómo funciona Porque muerte súbita Aumenta el daño que recibes Vas perdiendo vida Al final de la ronda Es como un desangrar, ¿no? Sí Y hay veces que yo he tirado ulti En cuanto lo tengo Y claro No lo he matado Y digamos que él luego me lo hace Mira, mira Que nos enseña las stats y todo Pero qué pasa Míralo Míralo Pero mis 10 a de chacas Que juega Muy bien De chacas Juega Juega Muy inteligente Lo estábamos mencionando en el directo No sé si lo estáis escuchando también, etc Pero es que Bien hecho Así me gusta De chacas Menos 5 de respeto Por usar a King Bram Más 10 de respeto Por jugar muy bien Pero es que Pero es que no tengo otro equipo Ya ves Ni siquiera lo tengo el 75 Y no tengo todas las No, pero de chacas Tomas decisiones Muy bien O sea Ya te digo que Yo no soy capaz de Yo en cuanto veo un ultimate Te prometo que la clico Y tú Eres capaz de tener mente fría Y decir Bueno, ahora va esto Ahora va esto Me viene mejor esta situación Etcétera Igualmente, Gery De verdad Muy bien jugado Lo malo será Como le toque El Taun Tajirikov Lo malo en el sentido De que Le vendría bien Incluso Al fin y al cabo Yo creo que Yo creo que lo tienes que Focusear sí o sí Porque de hecho Ya lo ha dicho Ha dado un poco la clave De su posible victoria Y es que Galán De su única unidad El 75 Aquí Aquí Estaba dando Bastantes detalles Para Para poder incluso ganarle Digamos que Luisini es una persona Muy generosa Muy pero que muy generosa Ese molito verde Es cuando eres la mejor Perfecto Pero bueno Vamos allá Esperando al rival De momento no vemos Armas flotando Eso quiere decir Que no hay ningún quimbra Lo cual es De agradecer Pero si eso Ya lo has visto En el lobby Ya pero no me acuerdo Ya, Carly No me acuerdo Estaba pensando Digo Ha cambiado No, pero yo lo reconozco Que yo no me acuerdo Yo de un momento Cuidado a ver Donde cae el Taun De la cucaracha A ver Arturo Pues Pues vuelve a ser molestillo Porque Arturo Es que el problema de Arturo Es que si mejora su carta Pues puede hacer Pegarle aquí Y deshabilitar su carta verde Pero ahora No puede hacerlo Así que muy mal Muy mal La mejor situación en este caso Es que el Taunt Caiga en el Gouzer O en la Jericho Que al fin y al cabo La Jericho realmente Ni le influye Porque prácticamente siempre Le vas a golpear a él Pero bueno Vamos a ver Que nos encontramos aquí Se viene la reventada Jericho contra los azules Uff Tenemos aquí el de sangrar Y... Crítico o no? Pum No crítico Tenemos otra Ha robado otra de daño No ha habido críticos Ningún crítico eh No críticos hubiese sido al hoyo No ha habido críticos De momento Aquí se nota un poco El RNG Vamos a ver Que nos encontramos ahora Tenemos cura de dos Muy buena opción Y el... Y ojito al ulti Ojito Claro porque Ah madre de dios Que ya tiene la ultimate Ojo Huida Ojo La Huida no ha valido para nada Con ese ataque casi casi Si pero... La ha desgastado la Huida Tampoco... Claro Al fin y al cabo No le ha metido el sangrar Pero... No está nada nada mal Que lo gaste con eso No está nada nada mal G2-3-0 Maravilloso Inesperado De nuevo hoy vemos La... El problema De que el taunt Haya caído en Arturo Un Arturo full skins Que posiblemente... Ojito Pues ya estaría Esto pinta... Esto pinta duro eh Ojito Si 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 pinta duro Porque el ulti de King Que ahora no hace nada Casi casi Y esa Jericho Está aguantando Muchísimos turnos viva Cuando hemos mencionado antes Que Jericho Tiene que instamorir Instamorir Porque stackea Y el crítico Ya lo sabéis gente Como funciona Jericho Y si no lo habéis visto Mírate el video Perfecto Ya sabéis como lo funciona Cada vez que tira una carta Aumenta un 10% Su probabilidad de crítico Y cuanto más tiempo Esté en el campo Pues obviamente Más probabilidad de crítico Va a tener Con lo cual Este bufo de nivel 1 Aquí en caso No da desesperación eh Si verdad Para intentar hacer El máximo daño posible Pero no pinta muy bien gente No pinta muy muy bien De efecto a Galán supongo Ahí vienen dos cartas de Jericho Que está bufada Recordadlo Lo malo es que con el ulti de Arthur Cae fijo Aguanta bastante bien El único crítico Que hemos visto Está Jericho de momento Carta de 2 Al lobby Sin crítico Al lobby Maravilloso 37k de damage Muy duro Y ahí vemos otro de sangrar Que imagino que Iría para Para Galán En el caso de que no hubiese podido Acabar con él Eh Problema Que puede encontrarse ahora mismo Eh Luis Es el hecho de Luisini Es el hecho de que Igual no consigue acabar con Jericho Debería Porque debería Pero en el caso de que no Mucho cuidado con esto Tiene el subido del ulti de Arthur Pero no ha usado el bufo eh De Jim Uff crítico También Tampoco he entendido mucho ahora La jugada Porque ha juntado una Petri Cuando la Petri no afecta Si Si Eso ha sonado a bot Yo eso no No he entendido mucho la jugada Ahora mismo No sé Yo hubiese bufado Imagino con Jill Puede ser No sé cual sería su intención La verdad Luego le preguntaremos Que quería hacer con eso También es cierto Recordar gente Que bueno Estamos Y esos robos Que también estamos Pues eso Eh Tenso Son 40 segundos Los que tienes para elegir Es relativamente complicado Pero bueno Eh Ya os digo yo Que Yo no soy capaz Mi cerebro es muy limitadito Jafe Y Y Esos 40 segundos Así en momento de estrés Uff Hay que pensar demasiado A ver también tienes el turno del rival ¿No? Pero Todo depende también de lo que haga el turno del rival Etcétera Si es Relativamente complicado supongo Pero bueno Aquí tenemos el El pinchito Que no ha hecho nada Se viene una ulti Y posiblemente a no ser que consiga acabar con él Que es posible Es posible Debería acabar con él Lo mata El glissán del full skin Recordadlo Vale Acaba con Gouze Ahí está Si hubiese saltado El crítico Si hubiese saltado Habría sido muy 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 bueno para él Esta partida Podría ser de las más Reñidas Que estamos viendo hasta el momento Aunque bueno Si que es cierto Que ahora mismo Luisini pues tiene mucho la de ganar Todos sus personajes están full de vida Mientras que ese Arturo está muy tocadito Y pierde el buffo ahora Pierde el buffo ahora Lo puede Puede hacerse uno de dos Pero bueno Ha robado cartas de daño Yo creo que esto ya está visto para sentencia No puede hacer prácticamente nada en este turno Solo tiene dos movimientos En los cuales lo único que puede hacer Es meterse un buffo De dos No Es de tres Ah Bueno No está mal Vamos a ver que puede hacer Vale Cancel a las curas Lo que cuando te quedas Hiendo ventaja de número Aquí siempre lo veo muy jodido Si Para mi es lo prioritario Demasiado Hacer que el rival se quede dos para tres Hacer que el rival se quede dos para tres Pero bueno Vamos a ver que nos encontramos ahora Mucho daño Mucho daño Ojito Esa ulti de Arthur A ver a quien busca Imagino que King Supongo que si Por cantidad de vida O Jill por de ventaja de color Pero uff Jill Thunder parece que no Pero full skins Pega eh Pega un poquito Sobre todo con la ventajita esa que tiene Uff Crítico Justa No sé si habría caído con el crítico O sea sin el crítico También igual había sido un poco más A ver si van eh Cuidadito Habría sido El Thunder va a pegar Más Por el hecho de estar bufados Pero bueno Nada Muy poquito A ver si no lo va a hacer A ver si no lo va a hacer Esto puede ser determinante Gente Esto puede ser Determinante Tenemos la ulti Jill Thunder Y acabar con el Con el Arthur Quedarse uno para dos Es mucha diferencia Bufa Imagino que la ventaja de color Que van pierde contra Arthur No lo ha matado Sobrevive tío Sobrevive No lo ha matado Es que es una mole Ese 30% de defensa Que se da el Arthur Con Aparte de Quitarse los debufos Por lo tanto El shock De Jill Thunder No lo puede aplicar También ha tenido suerte Que se le acaba de ir el buffo Esta partida está muy reñida Posiblemente veamos El El daño residual Del final No sé cuántos turnos llevamos Pero ahora veremos Que pasa El siguiente Más o menos Calculo Dos daño y target No Decide pegar con Con Jill Thunder Con Jill Thunder No sé yo Cuidado Si cayó Porque tiene ventajas Cayó Bueno No está mal No está mal Lo tiene jodido Van Por mucho Que sobreviva Contra Arthur Y encima tiene buffo E2 Ahora otra vez Se puede poner El buffo E2 Mira ya lo está Tarjeteando Como le gusta Como le gusta Ahora La ulti de Arthur Puede ser Ya tenemos Ya tenemos El de buffo Ya tenemos El de buffo Ojito Está jodido Durante unas ronditas Ahí se activa La muerte súbita Muy 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 duro Porque al fin y al cabo Ahora el ban Ha conseguido las stats De robarlas Con la ulti Fíjate lo que quita Que poquito Lo que doble ulti Ahora Si ten en cuenta Que le ha quitado Algo de stats El ban Al no tener el buffo E3 Pero la doble ulti Debería ser suficiente Aquí se viene Si yo pienso que si Doble ulti Debería ser más que suficiente Para acabar con este En el chat Azur Y el emoticono El emoticono Gente emoticono Ojo lo tanquea Pero no creo que sea suficiente Para tanquear esto también Allá vamos Muy bien jugado Por parte de los dos De verdad Muy bien jugado Pues la verdad que si La verdad Bastante impresionado Ha sido una partida Muy 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 reñida Muy reñida Pero bueno Luisini Gana Luisini pasa A semifinales Así que Desbloqueamos por aquí Muy bien jugado Los dos De verdad Ha sido una partida Enhorabuena O sea Cuidado Cerradísimo Ha sido una partida Muy dura Y de nuevo Mucha mucha suerte Los dos Que ya han empezado La partida Corre Corre Mucha suerte Gente Hasta luego Ya han empezado La partida No hemos visto Los equipos Yo no he visto Los equipos Yo no he visto Los equipos KingBram contra Un Arthur Y se me ha olvidado Van y Arthur Y Gauter Si no me equivoco Vamos a ver Ahí tenemos el KingBram Y ahí tenemos Arthur Van Gauter Que es el team Por así decir Antes de KingBram Antes de KingBram Era lo que Lo que básicamente Ha empezado KingBram primero Pero con un mal robo de cartas Hay que tener en cuenta eso En este caso Es que empezar primero Con el KingBram A veces ni te interesa Te interesa Cuando robas bien Claro Que es El 0% De las veces Yo siempre Tarjeteo a Arthur Porque lo único Que le da miedo Imagínate Es el nivel máximo Oh Que pilota ¿No? Y no ha tarjeteado A Arthur Yo sigo diciendo Que esto es muy peligroso O sea No tarjetear a Arthur Para mí es peligroso Porque Es que Sí pero Ten en cuenta No vale Es que no entiendo muy bien las cartas No sé cuál está a la izquierda del todo O cuál está a la derecha Creo que está a la izquierda El Arthur ¿No? El Arthur está a la izquierda El Arthur está a la izquierda Es que en las cartas Se han petrificado los de la derecha Se han petrificado los de la izquierda Realmente Cuenta al revés Cuenta al revés Mira, mira Y No tiene Vale Pero no se puede curar Y anula Las cartas de curación No Pero este Está muerto Van ya Podríamos decir que ha sido Un mal robo inicial Por parte de prácticamente Los dos jugadores Sí Pero El daño que ha llegado A hacer Ese van está muerto Ten en cuenta que Volvemos de lo mismo El van está al set El van está muerto Te interesa matarlo Te interesa matarlo Y que entre la ulti de Gouzer Cuidado con esto también Porque te elimina las dos ultis Te elimina las dos ultis Que tienes ya Que te las has farmeado Sí Sí, sí, sí No sé si para la jugada ¿Por qué entra la ulti al final? No sé No sé, no sé, no sé Puede ser bueno Puede ser malo Todo depende de lo que No lo haya linkeado con King Con lo cual le quita Hubiese sido mejor quizás Lanzar la pilota Al Gouzer Sí, para que no tire la ulti Puede ser Puede ser ¿No tienen skins estos dos O se las quitaron? No lo sé, gente No lo sé Ya sabéis que no No tengo muy buena memoria Y de un partido para otro Pues prácticamente se me olvida Lo que ha pasado en el anterior De hecho se me olvida De selección de campeón O selección de campeón Que esto no es el LOL Se me olvida de De lo de antes Ojito, ojito Que se viene Buffo de 3 Y ya no Y ya no tiene peligro De la ulti de King De Helbram A priori De hecho ahora es cuando Está robando las cartas Vale Tenemos mejora A King ha hecho Va a tirar doble No puede tirar doble pet Claro Ahora lo que necesita Es el ulti de Helbram Sí o sí Uf, uf, uf Pinta muy mal Para el King Pinta muy mal esto Para el King Lo tiene jodidísimo Ahora mismo No sabe qué hacer Los segundos corren Los segundos corren No sabe qué hacer Tarjetea No puede tarjetear Se pone nervioso ¡No! Vespo no da tiempo No No El target El target a veces falla He de decir en su defensa Que el target a veces falla El target a veces falla Estaba viendo que Zocua Baneó el bot tiempo atrás Sí, porque no sabía controlar al bot Mi bot me hacía Me hacía La vida imposible Y baneamos al bot Creo Si no recuerdo mal Vamos a ver qué pasa ahora Pero pinta muy mal La ulti La ulti de Campanilla La de ya Si no Sí Y no la puede forzar Porque solo tiene dos cartas Sí No la puede forzar No se sabe de punto Le renta incluso mover Y sacar ulti Pero no la puede sacar ¿Cuánto dura? ¿Cuánto queda de buffo? ¿De buffo queda este turno? ¿O el siguiente también? Es el siguiente O sea Le queda uno más Si no me equivoco Después de este Vale, tira esto Y ahí tenemos El deshabilitar Que no va a funcionar Muy difícil Ese buffo es muy heavy Muy, muy, muy difícil Lo que está pasando ahora Tenemos aquí las dos ultis Que pueden ser también Determinantes Que con eso no habíamos caído Sinceramente Ni me había fijado Estaba tan pendiente De que necesita la ulti De Helbram Que ni me he fijado Que los mate Con la doble ulti No creo No creo A ninguno de ellos Pero lo importante Es que no ha podido Lo importante Obviamente para Para Víctor Es que no ha podido Juntar ese Esa ulti de Helbram Eso es para él Lo más importante Y de hecho Sigue sin robar Cartas de Helbram Muy buen stun ese Sigue sin robar Cartas de Helbram No sé No sé Le renta ahorrarse Esto Para el buffo La cosa va a ser La siguiente Hay una carta De Tier 3 Que Víctor No ha lanzado Depende de lo que sea Como sea otro buffo Nos descojamos Claro Ahí está el misterio A ver Es inteligente En el sentido de Vale En este turno Se le va el buffo Y en el siguiente turno Puedo hacer mucho daño Con la ulti de King No tanto Porque no lleva Conjunto con Dian Pero cuidado con esto Ahora Vale Ha tirado Era de 3 de King Era de 3 de King ¿Eso es una Petri O una cura? Pues la Petri a King Tampoco le hace muy bueno Tiene todo cartas Cura Es una cura Es una cura Full de vida Pues tiene todo cartas Del Del Helbram Uff Pues ahora Este ulti duele Sin duda alguna Mejora cartas de Helbram Yo creo que es lo mejor Mejora cartas de Helbram Ulti Y Petri de 3 Al que más te moleste Que en este caso Tiene que ser King Porque no puedes dejar a A King tal Porque tiene curas Obviamente Ojito Espérate que está pensándose El turn La cosa es Tendrá curas No tiene que ir a King La Petri tiene que ir a King La Petri tiene que ir a King Siempre tienes que contar Con que tiene una Ya Ese es el problema Vamos a ver esta ulti Ventaja de tipo Respecto a dos enemigos Recordad Cindy Ann Con lo cual menos daño Bastante buen daño Igualmente No está mal Si, si, si Yo siento que El daño que tiene esto Es insano Pega muchísimo El Helbram Pega muchísimo Yo no entiendo Como pega tanto Deshabilitar La Petri era de tres ¿Verdad? Uy, emoticono Eso duele en el alma Buah, ahora le quita En el caso de que pudiese Meterse un bufo Ahí está Se lo quita Ya está Ya está Decidía la partida Amigos Se quita el qué Si era del nivel 2 No, pero que lo quita Lo quita el El Helbram Me refiero Ah, bueno, sí Vale Ahora Focus Arzul Imagino Para que no saque ulti O sea, para que no llegue a ulti Y listo A ver, la ulti Debería acabar con King Por mucho que tenga Ventaja de tipo O sea, dudo Dudo que no mate a King Sí, sí, sí No lo va a tirar No, va a optar Por hacerle perder un turno Supongo que para robar cartas ¿Lo mata? ¿Lo mata? No Bueno, pero es Petri A todos Es Petri Es Petri a todos Y ya le ha quitado los buffos O sea, este turno no juega ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¡No! O sea, puto asco Es asqueoso esto Sí, pues espérate Que el que sobreviva Se come a otro Petri Sí Ahí está Y por esto Nos arrepentimos De no tener A King Bram Muy sucio Muy sucio, gente Muy sucio, gente No, no está nada mal No está La partida está muy bien Ha estado muy bien jugada Por parte de Sí, sí, sí Ya está Por parte de Víctor también Pero el King Bram O sea, el Helbram King Si roba bien Y aún así Han robado relativamente mal Sobre todo los dos al principio Pero es que luego Le ha ido, diría yo Bastante rodado También ha tomado muy buenas decisiones En este turno anterior Etcétera Ya os digo Yo cuando tengo una ultimate Es que No, no Me ciego Me ciego Le doy Le doy al botón Está ulti Ahí ve la ulti Y ya está Arriba King Bram No Pero bueno Muy bien jugado Muy, muy, muy Bien jugado Muy bien jugado Rey Cerox Enhorabuena Luego, mucha suerte a los dos Última partida De los De los cuartos de final Mucha 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 suerte Vamos para allá Ya están preparados Si es que Madre mía Ojito, ojito Así da gusto Así da gusto Equipo metaban Contra Vale Muteamos por aquí Chicos Mucha suerte Nos vemos al terminar la partida Hasta luego Es que es raro Es que es raro ver un equipo con Arthur Sin gaunce Uff Eh, lo hemos visto antes Sí, lo hemos visto antes Es raro, eh Que era Que tiene buff a nivel máximo Muy difícil Bueno, pero no deja de molestar No deja de molestar No está Es que Arthur es muy buena carta Arthur es muy, muy, muy buena carta Sobre todo contra Hay que aplaudir, eh A ver a quién le cae Uy, le ha caído a Arthur Es que llevar Llevar a Arturo Llevar a Arturo es muy Muy, muy bueno Aunque no lleves el buffo de 3 Aunque no puedas conseguir el buffo de 3 Porque buffar 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 a A la cucaracha Buffar al Al galán Es Increíblemente bueno Sencillamente bueno Pero bueno Lo que tiene muy bien es Van Que tiene ventaja de tipo Daño contra 2 Uh Buffo a nivel max No No, sí Buffo de 3 Sí Buffo de 3 Buffo máximo en el turno Uf, ese kill y ese galán Van a sufrir muchísimo Con el snatch Y con el daño de van Es el inicio de turno perfecto Es el inicio de turno perfecto Es que no hay más Esto ya va contra reloj Va muy difícil Uy, va por Van Porque sabe que lo tiene jodido Si no Sí Ya lo tiene muy difícil De hecho es que Empezar con esa setup Y tener ese turno Contra algo que no sea Kimbra Es muy difícil Se viene el latch Imagino Y doble carta El gozer es muy decisivo Ya no es solo por el Arthur Porque fíjate que Que el señor Babisato Tenía Tenía rank 2 De Arthur Pero no tiene a gozer Entonces ese rank 3 Olvídate Y la hostia que le ha metido Vaya tortazo Tenemos cura aquí Se va a curar bastante Sí Bastante, bastante Pero No sé si es suficiente La verdad Es que Y él Es que ahí está el problema De pegar a Van Le has pegado Y es como si no hubieses He hecho nada Como si no hubieses Tres cartas de nivel 2 Ojito Que como sean de Van Ese Van Va a barrer con todo Ese Van Va a barrer con todo Ya a ver Ahí tenemos una muy buena carta Pero que de hecho En el siguiente turno Se le van los buffos O sea que realmente Da totalmente igual Que lástima Que lástima Mi campeón A todos Snatch Ya está Y nivel máximo Bueno Ya está Uy ese King Y ahí tenemos Algo más No, ya está Ya está Ya está Este combate Está para sentencia Eh, me lio más Demon me lio De ojito que cuando sale Tiene mucha ventaja Contra Van Sí, pero no sé Si es suficiente Llegados a este punto No tiene ni una carta Además Uff Vamos a ver Que decide hacer Pero esto ya no El buffo de 3 Turno 1 Contra una setup Como la de Galant Que lo que busca es One shotearte lo más rápido posible A alguien Porque lo que buscas es eso Buffo a Galant Y que Galant mate Necesitas matar Llegar a la ulti Lo antes posible Y matar Pero ese buffo de 3 Tiene doble ulti Pero no llega ni a ellas Ese buffo de 3 Le corta demasiado el agro Quizá aquí Habría sido más interesante Bueno, más interesante Obviamente Ganar el CC Ganar el CC Habría sido muy determinante Quizá Porque ese golpe Habría dolido mucho No lo sé Ulti a Meliodas Me ha llamado la atención Supongo que lo tiene mucho Tiene mucha estadística De ataque el Meliodas Lo quiere fastidiar Y sacar con Van Y ahí viene la hostia Bueno, bueno, bueno Pues gente Y deshabilita las cartas ofensivas Que no hay ninguna Ninguna Recordamos que Meliodas Su carta Ofensiva De bronce Hay una de sus cartas ofensivas De bronce Que en plata Pasa a ser directamente De De desventaja Con lo cual no le afecta Así que No sé Ya está No ha podido acabar Mi pobre Babisato Con ninguno Con ninguno de los rivales Estos Braithers Igual sí Igual sí Muy mal F gente F por Babisato Allá va el King Colegialo Y adiós Babisato Muy, muy bien jugado Por parte de Bueno El RNG Volvemos a ver siempre Ese inicio Es que es Es demasiado 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 potente Empezar con ese inicio De De Ultimate O sea, de Ultimate De Buffal 3 Por la cara Es que ese Buffal 3 Le parte total Y si no ha empezado El turno Babisato En el turno 1 Ya había perdido Sí Ya está Totalmente Al no tener el CC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!